La policía informó de dos accidentes de automóvil ocurridos en la PR-10 con solo horas de diferencia. Una en jurisdicción de Ponce y otra en jurisdicción de Adjuntas. El saldo, dos personas muertas. El primero ocurrió a las 6 y 48 del miércoles en el kilómetro 28.9, Barrio Vegas Arriba. Allí murió un peatón. Un hombre identificado como Gustavo Cuevas González, de 31 años, residente de Adjuntas, transitaba en un vehículo Toyota Corolla por la referida vía cuando impactó el peatón Nicolás Medina Guzmán, de 47 años, residente de Adjuntas. Medina Guzmán se disponía a cruzar la carretera en una vía carente de alumbrado. Cuando fue arrollado, murió en la escena. Horas después, a eso de las 12 y 30 de esta madrugada, ocurrió otro accidente en la misma vía, esta vez en el kilómetro 20.3. Tres vehículos estuvieron involucrados en este accidente. El conductor de uno de ellos murió en la escena. Eran las 12 y 30 de esta madrugada. La policía informó que están investigando las circunstancias de este accidente. El agente Ernesto Ramos, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Ponce, y el fiscal Alberto Flores se hicieron cargo de la investigación. Lo dijo Junior Muñiz. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269.